En el episodio del día de hoy abordaremos la reina para la producción de vinos tintos en el mundo, Cabernet Sauvignon. Es la cepa clásica de la región de Burdeos que se ha propagado por todo el mundo y ella se manifiesta de distintas maneras dependiendo del clima. En climas fríos desarrolla notas que van hacia el pimiento morrón, la menta y el eucalipto y en climas más calientes nos da un carácter verdaderamente goloso, fruta madura. Aunque normalmente la cepa Cabernet Sauvignon es mezclada con otras tres uvas en la región de Burdeos, Malbec, Cabernet Franc y Merlot, hoy probaremos dos expresiones monovarietales de él, es decir, vinos hechos de una sola uva, Cabernet Sauvignon. Vamos a la degustación. La primera manifestación que vamos a probar el día de hoy es Cabernet Sauvignon de la Casa Santo Tomás, la casa más antigua de los valles de Ensenada. Como siempre para descorchar, hacemos el de huelle exactamente abajo del anillo de la botella. Escuchen cómo repiquen la copa, nos invita a probarlo. El vino se cuelga fantástico de ella y su color es un color realmente brillante, rubí, con matices en el ribete, es decir, la orilla donde termina el vino y principia la copa de color teja. Nos habla de tiempo de añejamiento, nos habla de barrica. Wow, un vino realmente expresivo, arándanos, frambuesa y zarzamora de perfil maduro, notas especiadas como el romero y quizá un poco de pimienta. La barrica muy clara, nos recuerda el chocolate, nos recuerda la vainilla. En boca se manifiesta redondo, muy buen nivel de acidez, potencia alcohólica, clásicas en Cabernet Sauvignon y una tanicidad suave, poca astringencia, es decir, es un vino no rasposo, redondo. Por su perfil gustativo, este es un vino que será ideal para una barbacoa. Me imagino la barbacoa en pozo y cualquier carne a las brasas. Un vino excelente para ese tipo de cocina. Ahora vamos a hablar de Robert Mondavi Cabernet Sauvignon. Robert Mondavi es una vinícola verdaderamente interesante e importante en el mundo del vino. Como ustedes saben, Robert Mondavi fue artífice de la revolución y de la creación de lo que hoy conocemos como el vino norteamericano. Es evidente que su Cabernet Sauvignon es un benchmark, es un parámetro de comparación y un vino normalmente muy bien hecho. Aunque se presenta como Cabernet Sauvignon, tiene ligeras adiciones de Syrah y Malbec para agregar carácter. La normatividad de vinificación norteamericana lo permite. A la vista se presenta untuoso en la copa, de color profundo y con el ribete color teja. A la nariz se manifiesta verdaderamente frutal, zarzamora, cereza, frambuesa, ciruela quizá. Todas con potadas, todas como fruta cocida, con notas muy claras de romero y quizá orégano. Además de claras notas de barrica, chocolate y mocha. En boca es un excelente ejemplo de lo que es un vino redondo. Taninos suaves, potencia alcohólica, muy buena acidez y un carácter frutal intenso. Un vino realmente envolvente. Los tres elementos bien pulidos, sin aristas, integrados y sin que alguno moleste. Un vino tan franco y yo diría casi goloso, sin problema nos invita a tres platillos. Costilla cargada de res, chamorro de cerdo y una barbacoa de cordero. ¡Wow! Se me antojó. Vámonos a probarlos. Hemos probado dos muy buenos ejemplos de Cabernet Sauvignon. Toda la tipicidad y todo lo que Cabernet Sauvignon nos dice lo hemos escuchado a través de estos dos vinos. Te invito a que nos sigas escuchando, nos sigas viendo y nos sigas en todas nuestras plataformas. El vino habla, el vino disuelve límites. Wine Talks.